Me tienes en un contrato Firmado compromiso a tu condición Me tienes piranizado con tus encantos Mientras tanto te aprovechas de mi mal Has logrado llevar las reglas a tu favor Eres fiscal, jurado y juez para mi vida Y no puedo controlar tu tiranía Siendo esclavo más de tu maldad Tu magia blanca es un embrujo y me confunde Tienes ratos de ilusión pero me hunde En un vacío de pecado aparento ser feliz Y soy tu esclavo Dios saber Y no hay los que me alumbré Y me has pagado con promesas de mentiras Con monedas de dolor y con la fe perdida Pero yo apelaré al supremo tribunal Y muy pronto ya lo sé Obtendré mi libertad Pero yo apelaré al supremo tribunal Y muy pronto ya lo sé Obtendré mi libertad Es un contrato barato Es un contrato barato Es un contrato barato Contrato no renovado Es un contrato barato Ya no vales ni un centavo Es un contrato barato Tú en brujo me confundes Es un contrato barato Tienes tratos de ilusión pero me hundes Es un contrato barato En el vicio encadenado Es un contrato barato Y de muerte condenado Es un contrato barato Y de muerte condenado Tienes jurado juez y fiscal Es un contrato barato Y te aprovechaste mi mal Es un contrato barato Ya no hay momentos gratos Es un contrato barato Pesadillas solamente Es un contrato barato Te apoderaste mi mente Es un contrato barato Magia blanca Es un contrato barato Es un contrato barato Por el suelo Por el suelo tú me tiras Es un contrato barato Es un contrato barato Y de muerte condenado Es un contrato barato 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 Y de muerte condenado Es un contrato barato Gracias.